como están amigos aquí les traemos otro vídeo más de ojeda motor en este vídeo vamos a comentar sobre un tema que anda mucho rondando en las redes sociales que es el bendito robo de los catalizadores de los convertidores catalíticos estos que ven aquí en pantalla se los están robando mucho amigos han salido demasiados artículos últimamente sobre estos robos estos crímenes que se están cometiendo especialmente en california y en varios estados de la unión americana aunque ya se está expandiendo por todo el mundo también acá en nuestros países latinoamericanos también está pasando mucho eso entonces decidí hacer este vídeo para darles algunos consejitos cómo podemos hacer para que no nos roben los catalizadores de el vehículo o el catalizador porque tiene pues un elevado costo en algunos modelos y es por eso la razón por la cual se los están robando recuerden que el catalizador es el encargado de catalizar los gases de las emisiones que a que produce el motor para convertirlos en gases menos nocivos y contaminen menos el vehículo el medio ambiente pero muchos de nosotros nosotros cuando ya está fallando por los quitamos y lo vendemos pero ahorita ya se está haciendo una moda eso de estar robándose estos benditos catalizadores para obtener algo de dinero por ellos porque porque estos catalizadores tienen por dentro metales preciados o metales preciosos como es lo es el el paladio como lo es el el pues especialmente lo que es el paladio ese es uno de los de los de los metales más más caros que existen ahora en la actualidad y es por lo que estos catalizadores es por la razón por la cual están haciendo robados entonces vamos a hablar sobre los con algunos consejitos como evitar que se los roben de tu vehículo las personas que se roban estos catalizadores saben cuando un catalizador es original y esos son los que cuestan más los catalizadores universales los catalizadores que ya son reemplazados ya no les interesa mucho porque la mayoría de ellos no tienen casi ese material de lo que ellos se andan buscando entonces uno de los consejos que se da es que le hagas marcas ahí el catalizador de tu vehículo por debajo le hagas marcas o lo pintes le pongas algunas letras como si hubiera hubiera sido reemplazado ya así la persona que mire el catalizador y le mira algunas letras ahí va a decir no este catalizador ya no es el original ya no debe de valer tanto y así es como vas a van a evitar un poco de que algunos robar catalizadores pues no les interese robarse el de tu auto claro la mejor el mejor consejo pues es no dejar el vehículo en una parte libre en la calle para que no tengan acceso estos rateros a robarse pues el catalizador lo conveniente es ponerlo en tu cochera y cerrar con un cancel para que no tengan acceso al vehículo eso es es el consejo el mejor consejo que puede haber el otro consejito que puede ser también es por ejemplo si tu vehículo lo dejas fuera en lo que es en la calle pues trata de juntarlo lo más que puedas a la banqueta no lo subas a la banqueta porque vas a hacer que el nivel del auto pues aumente y tenga más acceso a meterse por debajo del vehículo y poder quitar el catalizador lo que tienes que hacer es dejarlo lo más junto que puedas el carro a la banqueta para evitarle que por lo menos a un lado del vehículo no puedan meter ni siquiera un gato y no puedan meterse debajo del vehículo eso sería otra de las recomendaciones que yo les puedo dar y si amigos tal vez mucho de ustedes ya han visto el artículo que está saliendo también relacionado a este tema por eso yo quise hacer este video porque son muy capaces de algunos de los los que los haters vamos a decir ay manuel está sacando este video porque miro el artículo este si si no mire y me pareció interesante y por eso quise traer este video porque porque yo tengo muchos seguidores y pues es de la forma que yo les puedo ayudar dándoles estos consejos donde ustedes pueden evitar que les les pase ese esta cosa tan tan horrible vamos a decir porque la verdad los la costa de los catalizadores sale demasiado caro y además pues a la hora de que se los quitan ya no se escucha igual el vehículo ustedes deben de saber que el ruido del son o el sonido del vehículo cambia demasiado se escucha más más ruidoso el carro además a veces se producen ruidos ahí abajo en lo que es el mofle que no los tenía antes el vehículo por eso hay que evitar eso entonces pues esos señales los consejos más importantes para evitar de que te los roben podemos el otra vez me estaba comentando un seguidor de que es lo que había hecho es que en el mismo catalizador original le había puesto como como si lo hubieran soldado o sea le puso como soldadura nueva en la parte de donde empieza el catalizador y en otra parte para que pareciera como que ya se lo habían reemplazado pero simplemente era un camuflaje para evitar de que se lo robara y me parece buena idea también me parece pues algo que que puede funcionar porque porque como se los digo ya los expertos en robarse los catalizadores pues tratan de evitar ese tipo de vehículos que ya tienen los catalizadores reemplazables otro de los consejos que pues que comenta mucho es ponerle una base laminada abajo de lo que es el catalizador para que no puedan tener acceso a ello de hecho en muchos vehículos europeos me ha tocado ver algunos carros como que es bmw y mercedes benz que realmente ni siquiera se mira el catalizador porque está todo sellado con con cubiertas laminadas o bases laminadas en abajo del vehículo esa es otra buena idea de hecho puede funcionar puedes ir con un ojalatero y que te haga pues una una cubierta laminada donde está el catalizador para así que cuando la persona que quiera o tenga la intención de robarte tu catalizador se mire y de hecho no tenga ni siquiera visibilidad para mirar el catalizador o saber de cuáles trae entonces eso de crear una una base o una cubierta de lámina es es buena idea también de hecho es buena idea entonces esos son normalmente amigos los los mejores consejos que les puedo dar de hecho pues no hay algo que que definitivamente evite que te roben el catalizador que no sea pues encerrar el vehículo en tu cochera y cerrar las puertas y que nadie tenga acceso al vehículo de hecho está como se los digo es se está volviendo un tema muy importante en la industria automotriz esto del robo de catalizador la verdad ya ya se están de hecho se están creando ya algunas leyes más severas por el por el que se van a pues se van a utilizar para castigar a las personas que hagan este tipo de de crímenes especialmente en lugares como lo que es eeuu donde las leyes son más estrictas que en nuestros países latinoamericanos y pues amigos simplemente les quise traer esta información estos consejos estas recomendaciones para que ustedes como dueños de vehículos se cuiden y cuiden su vehículo porque a mí me ha llegado varios carros a mi taller que ni si que el dueño ni siquiera sabía que su auto ya no traía catalizador a veces que me llegan al taller y me dicen oye traigo la luz de cheque encendida desde que lo saqué de un taller y me hicieron el servicio la luz de cheque estado prendida y escucho el motor como más ruidoso y cuando me dicen eso pues ya me da hasta risa la verdad a mí porque sé que pues viene de que le quitaron el catalizador al vehículo de hecho hay muchos muchos talleres mecánicos que se han metido en problemas porque les roban los catalizadores a los vehículos entonces eso es fuera de ética eso está muy mal amigos no lo hagan a mis colegas eviten hacer eso y si lo van a hacer que sea por consentimiento del dueño del vehículo por alguna razón importante entonces si ha llevado tu carro al taller y notas un cambio en el ruido del motor notas que huele un poquito más como a gases nocivos el carro te recomiendo que vayas a checar tu vehículo y te fijes y trae catalizador esos son los síntomas más importantes y esa para saber si un carro no trae catalizador el olor nocivo que vas a vas a detectar cuando está encendido el vehículo que antes no lo detectabas y el sonido del motor va a ser un poquito más fuerte va a ser más ruidoso le vas a pegar la acelerada al carro y vas a notar que se escucha más fuerte el motor esos son los síntomas más importantes aparte de que la luz de check se va a encender si es un modelo reciente porque porque va a detectar de que no hay no hay el sensor de oxígeno que está después del catalizador va a detectar que los gases nocivos va a detectar que no hay catalizador entonces esta es la manera que se puede saber entonces los dejo con este vídeo amigos que dios los bendiga y hasta pronto